Maestrandos y doctorandos de la Universidad del Magdalena, vinculados a grupos de investigación institucionales, podrán recibir financiación para sus trabajos de grado, gracias a una convocatoria que emprendió la Alma Mater para fortalecer la investigación, la innovación, el emprendimiento y la creación artística. Lo que se busca es que estos estudiantes de maestría y doctorado puedan desarrollar proyectos de investigación de calidad que alcancen ese impacto hacia el territorio en las comunidades y con resultados de generación de conocimiento y de apropiación social pertinente a la ciencia, a la tecnología y a la innovación con base en esas tendencias y aspectos relacionados a la vanguardia que de alguna u otra forma están concebidos en nuestra política institucional. El programa de estímulos beneficiará a 30 proyectos que estén enfocados a dar respuestas a las metas y propósitos del Plan de Desarrollo Universitario 2020-2030 y que contribuyan a las necesidades regionales en el marco de las áreas de ciencia, tecnología e innovación definidas en el Acuerdo Superior Número 18 de 2018. Con este recurso proyectaría un trabajo de intervención con población víctima del conflicto armado, también con mujeres, entonces estaríamos estudiando alrededor de esos dos aspectos que van en concordancia con los objetivos de desarrollo sostenible y con los principios de la universidad que es uno de los puntos importantes para poder optar. Es excelente que se pueda fortalecer la investigación, que sin duda beneficiará al territorio, a las comunidades mismas asociadas al departamento de Magdalena, proyectos de investigación que apuntan a resolver problemáticas importantes. Esto ha sido sorprendente en el sentido de que es un aporte de importancia capital que hace la universidad a este programa, a estos programas de posgrado. Bueno, me parece muy importante y pertinente. En mi caso particular, representa una posibilidad de llevar a feliz término estas investigaciones. Hasta el viernes 22 de abril se podrán presentar las propuestas de investigación de maestría y doctorado y los trabajos seleccionados iniciarán ejecución en el segundo semestre de 2022. Universidad del Mataleo, aún más incluyente e innovadora.